Ok, estamos ahora otra vez en Isla Locura ¿Cómo se llamaba en inglés? Ya me olvidé Salty Beach Así que vamos ahora A conseguirme, ahí está la gema verde LOL Se rompieron esas cosas ¿Qué interés era con esto? Uy, un checkpoint, ¿vieron ese checkpoint? Se cayó del aire, ¿qué pasó ahí? Ese checkpoint vino del cielo Bueno, yo feliz con eso A ver, pollos, ya saben qué hacer No, ¿qué haces? Sécate más ahí Ya, perfecto Y F por el pollo Y tenemos la gema morada Tenemos 5 de 6 Creo que ya no falta ninguna más para aquí Creo que la última está Creo que la última está más adelante A ver, por si acaso, por si acaso Porque no queremos Y queremos evitar repetir todo el mapa Para que cuando lleguemos al final Con los gemelos malvados Cerremos el extremo Creo que ya no hay nada más Mejor sigamos avanzando Creo que la parte Las últimas capas están al final El camino secreto Ah, el camino secreto Ese es un atajo O sea Pero, 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 pero Ahí, ahí Ahí hay vilitas Ahí hay vilitas A ver, a ver Ahí pueden dar las vidas Hay que intentar llegar a la arena de vidas Es muy difícil La verdad Muy difícil Pero igual No perdemos nada Intentándolo Bueno, perdemos tiempo Pero más diversión Más diversión A ver Y hay una vida ahí Ahora por aquí El atajo El camino secreto Aquí tenemos un atajo también Otra vida Mira, mira tú Qué bien No sé quién me dijo eso Pero ha sido una Una recomendación increíble Y miren Aquí tenemos Este Algunas plataformas Se han subido Para regresar A la parte del inicio Oh, las nitros reaparecieron Las nitros han vuelto a aparecer Uy, aquí puedo hacer un atajo Todo, todo Todo random Se viene la cinemática Una de las cinemáticas Más largas del juego Gastamos esto Esta parte creo que es algo complicada Oh, oh Oh, oh Debe venir la primera muerte Te digo No, la primera muerte Perdón ¿Qué muerte? La quinta muerta ya O la sexta Primera muerte Digo yo Ya, bien, bien 30 vidas 30 vidas Y se puede Y se puede llegar a las 99 Con fe Vamos por acá 31 Ya, se viene la cinemática Prepárense Pobre corte Se ve que está todo feliz Le van a pasar un montón de cosas Tienes que ayudarme, Crash Ya lo has oído Quieren destruir nuestro hogar Humillarte Esclavizarte Y robar mi cerebro Como envidio la sencilla vida de la tribu Viviendo en armonía con la madre naturaleza El noble cerdo La humilde abeja Un personaje CTR Lo vieron pasar Ok, gente Si muere Cordes Cagamos nosotros también Debemos ayudarle A que pase por ese caminón Y vamos a hacer trampa de oso Ah, aquí también hay gemas Aquí también hay gemas Claro, aquí también hay gemas Debo estar atento Aquí también hay gemas Ojalá no me haya pasado alguna Aquí también hay gemas Me acuerdo de acordar de eso ¿Aquí? ¿No? Aquí sí Casi muero Aquí toque para que Cordes Habilite esto Ya, bien 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 Esto es para el follow 7, 7, 6 7, 6 Pobre Cortex ¿Cómo lo traté? ¿Qué feo lo trataremos aquí? En este juego He sufrido muchísimo Esto es malo, esto es malo Tengo que ponerme ¡Rapira, rapira, rapira, rapira! También Sáquese Aquí tengo que esperar Que el Cortex Habilite Esta trampa ¿Vale aleatorio? Marcos, ahorita Habilite a alguien De forma aleatorio Que buena Queda morada Ah, sí me caigo Bien, bien Ya le percibo un oso Por la miel ¡No, no! Gracias por los follows, chicos Ahorita los saludo El oso la verdad Está ahí por las fueras Porque no 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 hace nada Creo, ¿no? ¿Alguien o alguna vez el oso Le ha pasado que el oso Mata a Cordex? No, no ¡Kai! Gracias por el follow Era Kai Y J-Dak Oso para CTR en F Sí, sí Esperen si ¿No me falta una gema? ¿No me falta una gema? ¿Puedo regresar? ¿Qué tal el oso? El papu, papu Ojalá No me haya olvidado una gema Si no cagamos Ojalá solamente había No sé Habíamos agarrado a todas Y estemos ahorita Por buen camino No, ¿qué haces? Ah, ya sé cuál es esta fase Una fase más o menos complicada Ya que esta parte de aquí Vamos a Tener que ocultarnos De un men Porque si nos 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 van a caer lanzas Y evidentemente Nuestro querido Aku Aku No va a ser Ni mierda Para protegernos A ver aquí Espérate, espérate ¿Cómo se llaman estas cosas auriculares? Lo que tengo ahorita yo En mi cabeza Ay, menos mal magache ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Cómo lo olvidé? ¿Qué carajo? Aquí también tengo Batcharma Aquí también tengo Batcharma Ah, binoculares Binoculares Ya decía yo Sí, esa Era un hombre muy parecido No, no saltó No salte No salte No, no, no Estoy jugando mal Estoy poniendo videos A lo tonto Ya, ahora se puede No, pero Pero Wow, ya morí No, no morí ¿Cómo no morí? ¿Cómo no morí? Me decían morir Hice cualquier Hice Hice absolutamente Todo para morir Y no morí A ver Estoy aquí con una TNT No me No me Deberías poder ver Oye Nah, ¿qué es esto? Nah, ¿qué es esto? Y voy a hacer Habría Hacer esto Rápido Gáchate Ya, bien, bien, bien Justo a tiempo Ahora Recorriendo ¿Qué te va a ver? Crashito Yolaku Eres un inútil No se cagas aquí conmigo Aunque hay una más Aquí se me puede ver En el barco Sí, sí La cagué En el otro momento No podía verme en el barco Entonces Esta es la parte Donde yo morí En el barco No la anterior Yo como pelotudo Agachándome Pero ahora sí Debo agacharme Aquí todavía no me puede ver Y ya Genial Ya Llegué Aquí también está ese man Debo tener cuidado He recuperado mis 30 vidas Ya, estamos bien Y agarramos 20 vidas por mundo Entonces deberíamos llegar Y por ahora estamos bien Este era el apartamento Para mí De la primera isla Y ya estamos A punto de completarla Tan cerca y tan lejos Ya está Vámonos Vámonos Listo Completado Vamos por allá Estos bichos O aldeanos Indígenas Los que sean Debemos matarlos Así creo No No Wow Wow Eh Rollo de queso Gracias por el regalo Escripción de un mes A Tretor14 Y al mismo tiempo Pasó algo increíble Y hay dos vidas Allá al fondo Uy otra vez Y otro regalo más A Choizen Está on fire Rollo Demasiado amor Por parte de Rollo Muchísimas gracias Para el apoyo Vaya la verdad Son dos vidas Tengo miedo A ver este Pero yo quiero las 29 Si llego ahí y muero No pasa nada Pero porque agarraría dos Y perdería una Así que Así que No 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 me voy a ranger Oh Ya he perdido dos vidas En la forma tonta Oh Ya no importa Voy a injetarlo Por el espectáculo Ya bien Oh Hubiera tenido 34 Gente Hubiera tenido 34 Hubiera tenido 34 Ya no importa Recuperamos Recuperamos Miguel Sescar Y Fran Saludos A ver En su cabeza Nunca había pensado Que en su cabeza Hubiera sido más fácil Recuerdo que estos Estos monstruos Siempre me costaban Monstruos Aldeanos Bueno Y Uy Casi Vamos tirándole quizá Ahí está Oh No Esto es complicado También Esto es complicado A ver Si pongo la cámara Así Es más fácil Vamos Vamos No cámara No te me lo que Ya bien Ya tengo Aquí detrás hay algo No Ya bueno Sin ver Ya menos Ya tengo la gema Ya está Ya no tengo el acu Que hueá Música Un rolón De música Uh No Ya un acu Y en la vida Perfecto Justo lo que necesitaba Nah Estoy atrapado Estoy atrapado No puedo ni girar Ni saltar No puedo hacer Absolutamente Nada No funciona Debo reiniciar Debo reiniciar No más Debo reiniciar Gente Voy a tener que repetir Toda la parte del totem Voy a hacer lo más rápido Que pueda Hora de los bits Te ayudo Versos Te ayudo Versos los glitch Y bugs Del juego Ya Saben que Ya Ya Llegamos 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 Queen Llegamos minuscule chico Llegamos Chico